Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. La Universidad de San Martín de Porres realizó una importante campaña de donación para las personas más afectadas de Huaycán. Atentos a la siguiente nota. La Universidad de San Martín de Porres se caracteriza por su gran aporte a la sociedad. Siendo las 8 de la mañana, un valioso equipo de 51 personas, conformado por asistentes sociales, trabajadores, alumnos, médicos y profesionales de todas las facultades, se enrumbaron a brindar ayuda solidaria ante los desastres naturales ocurridos por el ciclón Yaku y el fenómeno del niño. El día de hoy les agradecemos a ustedes por permitirnos desarrollar y hacer realidad este valor institucional de la solidaridad, de la ayuda a la comunidad cuando la comunidad nos necesita. Con el lema Una Sola Fuerza Solidaria, se llevó más de 7 toneladas de víveres, agua embotellada y frazadas, que fueron entregados a los damnificados por los huaycos en el distrito de Ate, en la zona de Huaycán. La necesidad de acá en Huaycán es totalmente grande, por eso es el motivo que le tocó el corazón de la universidad y está acá presente. El ciclón Yaku y el fenómeno del niño ha afectado a numerosas familias en el Perú. Conocimos a Mariana, quien a pesar de este sombrío panorama, intenta superarlo junto a sus hijos. Yo agradezco a Dios y a las señoritas que me están apoyando. Sí es bastante ayuda para mí. A esta noble acción de donaciones, se le sumó una campaña de salud, a cargo de doctores de la Facultad de Medicina Humana, enfermeras, obstetras de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la USMP, quienes brindaron a los vecinos de Huaycán atención en servicios de triaje, obstetricia y laboratorio. En total, cerca de 180 familias fueron beneficiadas gracias a esta donación y al convenio entre la USMP y la Municipalidad de Ate. USMP, una sola fuerza solidaria. Excelente iniciativa de la Universidad de San Martín de Porres en favor del prójimo. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMP TV, el primer canal educativo del Perú.